¿Cómo están queridas hermanas, queridas maestras de la clase de primarios? Es una oportunidad para mí poder estar con ustedes, para poder compartir ideas para la lección número 12. Ya estamos casi por terminar nuestro trimestre y quiero dar gracias a Dios por todo el trabajo que ustedes realizan como maestras y como mamás en estos tiempos que estamos viviendo. En la lección número 12 habla sobre la suave voz de Dios. Vamos a, podemos hablar con nuestros niños acerca de nuestros sentidos. ¿Qué sentido nosotros usamos para poder escuchar? Entonces yo sé que los niños ya saben que va a ser los oídos. Pero podemos jugar un juego donde usted se va a agarrar, digamos, partes de la cabeza. Pero usted va a decir una parte, los niños tienen que tocar, pero usted se toca otra parte del cuerpo para hacerlos, digamos, hacerlos caer a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo ojos y me agarro las orejas. Entonces, un juego que podemos hacer con ellos, yo digo nariz o boca. Y vamos a hacer que ellos, cuando nosotros digamos la parte del cuerpo o de la cara, ellos lo hagan de una forma rápida para ver si ellos escuchan lo que uno está diciendo o están mirando lo que, están imitando lo que nosotros hacemos. Algo que también podemos hacer es hablar en espaldito, susurrando, a la hora que damos la bienvenida. ¿Me escucharon? Hablar susurrando. Le vamos a dar la bienvenida a ellos con una voz suave para ver si ellos nos están escuchando. Muy bien. Para nuestra historia, para este sábado hemos hecho una maqueta. Tenemos el fondo de naturaleza. Aquí yo he puesto una cueva. Esta cueva es un dibujo y le he puesto, le he pegado en una caja de cereal. ¿Ok? La parte que tenía del dibujo aquí, se la he recortado para que me quede como un hueco y se la he pegado acá en la parte de atrás. Entonces, esto es lo que vamos a necesitar para nuestra maqueta de este sábado. Es muy sencillo. Tenemos aquí a Elías. Este Elías está hecho en un vaso cuadrado. Son los vasos que encontramos para poder comer popcorn. Podemos usar este. O podemos usar figuras que nosotros podemos encontrar en internet para que sea nuestro Elías. Este, por ejemplo, de aquí, me queda muy bien a mí para poder meterlo dentro de la cueva. Porque Elías está huyendo de la reina Jezabel. Y aquí, por ejemplo, para cuando Elías está corriendo. Dice que Elías corrió 40 días hasta llegar al monte Oren. Muy bien. Cuando está ahí, Dios le habla a Elías por diferentes formas. Por el viento, por el fuego, por el terremoto y también por la suave voz de Dios. Cada uno, podemos enseñarle las figuras a los niños o también podemos usar audio. Yo tengo aquí, por ejemplo, el audio de viento que podemos usar. Voy a compartir todos estos audios para que ustedes lo puedan usar en su clase. Aquí tenemos el sonido del terremoto. También el sonido del fuego, cuando Dios le habla por medio del fuego. Y la suave voz de Dios dice el murmullo o un silbido apacible. Son formas como Dios, en las diferentes partes, en diferentes versiones de la Biblia encontramos eso. Entonces, he puesto el murmullo. Todos estos sonidos voy a compartir con ustedes en nuestra página para que ustedes lo puedan bajar. Lo voy a poner en audio para que ustedes lo puedan escuchar. Ahora, para el versículo de memoria. El versículo de memoria yo lo tengo en orejitas. Pero estas orejitas le podemos dar a nuestros niños para que ellos puedan poner en orden su versículo de memoria. ¿No es cierto? Dice, tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Entonces, lo vamos a poner en orejitas. Ahora, yo también, otra idea es hacer un móvil. Aquí, este es un plato descartable que vamos a ponerle unas orejas. Y están muy grandes las orejas para que los niños sepan que estamos escuchando. Y el versículo está en orejitas para que ellos lo puedan poner y puedan hacer su móvil. Otra idea para el versículo de memoria es que yo tengo acá la figura de un niñito que está como escuchando. Aquí está el versículo en la parte de la mano está el versículo de memoria que vamos a ir repitiendo varias veces con nuestros niños para que se lo aprendan de memoria. Lo repetimos varias veces, tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Isaías 30, 21. ¿Por qué es importante que se lo aprendan? Porque vamos a hacer una actividad. En la parte de atrás yo le puse un bolsillito. Y en este bolsillito vamos a sacar y tenemos unas orejitas. Pero estas orejitas dicen algunas acciones. Por ejemplo, acá dice aplaudiendo, dice riendo, llorando y cantando. Entonces vamos a pedirle a los niños que ellos puedan sacar cualquier orejita. Vamos a sacar esta, cantando. Y vamos a pedirle a ellos que nos digan el versículo de memoria cantando. Ellos van a tener, no sé, inventarse una canción. Vamos a inventarnos una ahorita. Dice, tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Isaías 30, 21. Vamos a pedirle a nuestros niños. Este es un reto que a ellos les va a gustar. Podemos este, riendo. Y vamos a hacerle a los niños que traten de reírse. Va a ser aplaudiendo. Y también va a ser llorando. Sí, actividad que podemos hacer con nuestros niños para el versículo de memoria este sábado. Ok. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, encontramos algunas historias donde los personajes han escuchado la voz de Dios. Y vamos a hablar con ellos. Por ejemplo, ¿quién escuchó la voz de Dios? Moisés cuando fue a recibir las tablas de la ley. ¿En qué otra historia bíblica le podemos darle el texto a los niños para que ellos los busquen? O podemos hacerlo como una pregunta para que ellos puedan responder. Por ejemplo, escuchamos la voz de Dios cuando en el bautismo de Jesús, ¿no? Este es mi hijo amado en el quien tengo complacencia. Escucharon la voz de Dios las mujeres el día de la resurrección de Jesús cuando le dijo el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Otra historia es la historia del llamamiento de Saulo. Cuando Saulo llama a Dios, también escuchamos la voz de Dios. Y también hemos escuchado en la historia de la transfiguración, también escuchamos nosotros la voz de Dios. Y vamos a preguntarle a nuestros niños, ¿cómo creen ellos que nosotros podemos escuchar la voz de Dios? Que ellos nos digan en sus palabras cómo podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿para qué me sirve esta historia? ¿Para qué me sirve aprenderla? A veces nosotros escuchamos, pero no oímos. ¿Han escuchado esa frase? Escuchas, pero no oyes. O oyes, pero no escuchas. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay personas que nos hablan y nosotros los miramos como que estamos escuchando, pero no estamos entendiendo nada de lo que nos están diciendo. Podemos hablar eso con nuestros niños porque generalmente eso es lo que hacen ellos. La mamá nos da una orden y nosotros nos quedamos, los niños quedan mirando a la mamá o al papá, pero no entendieron lo que mami o papi les dijeron. Ahora, vamos a hablar con ellos sobre algunas situaciones para ver quién escucha y quién no escucha. Por ejemplo, dice, hay dos amigos que están sentados en la puerta de la casa y en la vereda tienen los juguetes. La mamá viene y les dice, recojan los juguetes porque alguien va a venir, los va a pisar y se van a malograr. Uno dice, sí, entiendo. Y uno de los niños se levanta y recoge los juguetes y el otro se queda sentado. ¿Quién supo escuchar? ¿Cuál de los dos? ¿El que se levantó o el que se quedó sentado? ¿Quién escuchó? ¿Entendió lo que le dijeron? Eso es lo que vamos a hablar con nuestros niños. Otra situación es que estaban dos niños. Uno estaba haciendo la tarea de la escuela y el otro estaba mirando televisión. Vino el papá y les dijo, niños, faltan cinco minutos para ir a dormir. El que estaba mirando la televisión apagó la televisión y se fue a su cuarto. El que estaba haciendo la tarea siguió haciendo la tarea. ¿Quién escuchó lo que el papá dijo? Muy bien, el niño que apagó la televisión, ¿no es cierto? Vamos a presentarles situaciones así a nuestros niños para poder preguntarles. ¿Saben escuchar bien? ¿Escuchan bien lo que les está diciendo? ¿De las situaciones que hemos presentado, quién fue el que realmente escuchó? Y vamos a ver también qué es lo que vamos a aprender de escuchar la voz de Dios. Y todas esas preguntas para reflexionar se lo vamos a hacer a nuestros niños. Algo que podemos hablar con ellos también es que hay cosas que nos ayudan a escuchar la voz de Dios y hay otras cosas que nos distraen y no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, les vamos a decir a ellos algunas cosas. Por ejemplo, la televisión, ¿me ayuda a escuchar la voz de Dios o me distrae? A veces pasamos mucho tiempo mirando la televisión y no tenemos tiempo para escuchar a Dios. La televisión nos distrae. El río, el río, ¿el río nos ayudará a escuchar la voz de Dios? Sí, todo lo que sea de la naturaleza nos habla de Dios como creador. Si están gritando, si piden las cosas gritando o gritan porque están enojados, ¿nos ayudará a escuchar la voz de Dios? No, esto no nos va a escuchar, ayudar a escuchar la voz de Dios. Los árboles, cuando el árbol se mece con el viento, ¿nos dejará escuchar la voz de Dios? Entonces, esto sí nos deja escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros estamos con los videojuegos, ¿nos ayuda a escuchar la voz de Dios? No, ¿no es cierto? Esto vamos a hablar con nuestros niños. El pajarito, el canto del pajarito, ¿nos ayudará a escuchar la voz de Dios? Sí, podemos poner en un lado las cosas que sí nos ayudan a escuchar la voz de Dios y en el otro las cosas que no nos ayudan. Algo que también vamos a compartir en nuestra página son los cantos o himnos que nuestro manual nos sugiere que cantemos este sábado con nuestros niños. Por ejemplo, habla Señor a mi alma y el otro es, abre mis ojos. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Bueno, esperemos que estas ideas les ayuden y sobre todo que nuestros niños cada día crezcan espiritualmente y este sábado ellos pueden aprender que tenemos que escuchar la voz de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.